Y me encanta porque nos vamos acercando así, viste, a la playa, el verano, inspira, ¿no? Sí, mucho. Ay, Cintia, cómo me gusta todo esto. Me alegro. Trabajamos sobre distintas superficies, tenemos en tela una cartera, podemos hacer un individual para la mesa, un mantel, una lona, tenemos unas alpargatas. Ah, viste que las alpargatas se vuelven locas cuando hacemos alpargatas o zapatillas en el programa, pues a la gente le fascina. ¿Qué aplico sobre qué? Mirá, nosotros usamos para la alpargata sellos, ¿sí? De la colección nueva, que es todo playa. Sí. Para los J usamos también sellos de distintos tamaños, ¿sí? Son divinos. Y en los J usamos dos, usamos un acrílico y una tinta intransferible para sellos. Sí. También usamos sello en las copas. Ah, esto del vidrio, viste cómo gustó que el otro día salió todo lo del vidrio, que quedó precioso. Ahí armamos, ¿ves? Toda la colección en la copa y en la botellita en vidrio. Además tienen que saber esto, ¿no? Que la bebida va adentro, o sea, que si vos decoras de afuera no pasa nada. No pasa nada, absoluto. Sí. Después le damos el cartel también, que está muy lindo, sobre madera. Sí. Sobre madera, aplicamos los sellos. Ay, pásame este que también, bueno, que es una belleza. Todo esto. Allí también usamos sellos. Todos sellos. Está muy lindo, con un decapadito abajo. Exacto. Bueno, para que vean toda esta ambientación que quisimos ambientarla acá, que estamos en el taller en Pocas Pulvas, y pudimos ambientarla afuera. Estamos en el tigre, con lo cual da medio el lugar, ¿no? Sí, aprovechamos a poner los armadones. Al barquito, a la playa, a todo lo que tiene que ver con la onda marina. Vamos a hacerlo sobre tela, los esténciles. Sí, dale, empezamos. Bueno, vamos a aplicar la flor sobre tela, con un esténcil. Acá adelantamos un poco, ¿sí? El esténcil de Beach. Ahora vamos a hacer la flor. Vamos a trabajar con un acrílico para tela, para tejidos, ¿sí? Cargo el pincel, poquita cantidad, y descargo al lado. Y vengo, y por mopeo, comienzo a dibujar. También se puede trabajar con un toponadorcito, como el que tenemos ahora les voy a mostrar, pero esto cubre, porque en el tejido el pigmento penetra perfecto. Descargo siempre y relleno. Cargo, descargo al costadito, y relleno. Qué bárbaro, ¿eh? Queda muy lindo. Se puede trabajar así con el pincel Hermi, o con el toponadorcito, que lo conocemos también, lo trabajo. Siempre escurro, ¿sí? Para que el esténcil y el sello queden prolijos. Con cualquiera de los dos podemos trabajar. El pincel me gusta por la superficie textil. Levanto. Ah, impecable. ¿Sí? Perfecto queda. Me da nota que da. Sí. Ahí trabajamos con dos tonos, un rojo y un naranja. La ojuta la trabajamos así como la compramos, Herminia. Es una goma eva, ¿sí? Y acá trabajamos con dos productos. Una tinta intransferible para sellos y un acrílico. No hace falta preparar la superficie. Así como está, aplicamos el sello de la siguiente manera. Con el sello voy a cargar sobre la tinta, ¿sí? Suavecito, dos veces. Pruebo que me salga el diseño antes de ir a la goma directo para que no se nos marque o se corra, ¿sí? Sale bien. Marco, cargo y me voy a la goma directamente. Un segundito. Es preciso el movimiento, Herminia. Eso te iba a preguntar. Ay, preciso. Muy bien, ¿eh? Les vamos a dar movimiento, ¿sí? Para que no nos queden todos los dibujos en el trabajo a realizar para un mismo lado. Quedan divinos. Y así podemos hacer el estampado de fondo. Queda como un estampado que está buenísimo. Y en el caso de este, que es una belleza, que es un sello más grande. Este es un sello más grande. Es precioso. Lo trabajamos con acrílico para tela, ¿sí? Esta pregunta me la hacen en forma habitual, Herminia. ¿Cómo se carga el sello para que al transferirlo quede preciso? Este es el sello. Este es el sello, tal cual. Una belleza, mirá. Una belleza. ¿Cómo lo cargamos? De la siguiente manera. Pintura para tela, con un pincel chatito, nos va a servir para aplicar el producto. El acrílico al sello, acostadito y lo cargo, ¿sí? Lo dibujo. Esta es una posibilidad. La otra es estirar la pintura en un azulejo o en una bandejita y cargarlo desde allí. Ah, como si fuera un... Y levanto, ¿sí? Perfecto. Sí. Y con un solo movimiento, como con el anterior, vamos directamente a la goma. Perfecto. ¿Sí? Hacemos otro para que lo veamos. Hagamos otro más. ¿Querés hacer este? Dale, ¿querés que hagamos la flor? Ahí está. Hacemos la flor para que la veamos y con eso vamos cerrando. Pero primero quiero que vean la flor. La cargo a pincel. La cargas porque ves cuando es más grande. La superficie es más grande y nos permite cargarla mejor. Está muy lindo, ¿eh? Igual ustedes tienen los H&N, hay mini, mini. Hay mini, mini. Hay medianos. Y está toda la colección nueva y... Ay, sí que ahora la van a ir viendo. Las olitas, todo hay, todas estas cosas que son una vez que van a ir viendo. Esos los usamos para una lona o un mantel o un individual, ¿sí? No, son... Está cargado, Hermi. Sí. Movimiento justo, doy vuelta, aprieto, levanto y nos queda transferido. Divino. ¿Sí? La verdad, Cintia, que me encantan cuando me dan los tips perfectos. Porque realmente uno tiene un montón de dudas y quiere avanzar sobre todo lo que tiene en la casa. Exacto. Tenés el sello, tenés el stencil, tenés la pintura, pero querés avanzar. Nos tienta, que tela, que goma, que vidrio, queremos hacer todo junto. Entonces el tips preciso, la carga del sello ideal y quedan así de prolijitos. Perfecto, es maravilloso. Estas, mira, hoy hay una foto que van a ver después que subimos a Facebook. Estas me quedan perfectas porque las fotos son mis piezas. Es un chiste, es un chiste. Gracias, no me quedo con todo, te juro. Te podés quedar lo que quieras. Muchas gracias. Es un chiste. Bueno, seguimos nosotros, la pasamos de vino como siempre. Corte Láser H&N, los mejores techos de goma aplicables sobre cualquier tipo de superficie y con cualquier tipo de pintura. Entra a corteláserhin.com.ar y en Facebook, Corte Láser H&N.